Un joven muere al caer de una terraza. La víctima fue identificada como Erick Reyes de 28 años de edad. Sobre una persona que perdió la vida, pues según información de un testigo que estaba en el lugar, pues lo conoce y el cual manifestó de que dicho ciudadano acostumbraba a consumir bebidas embriagantes en dicho sector, en dicha casa de habitación, por lo que él acostumbraba a subir a una terraza, el cual está en dicha casa. Pero serán las autoridades de investigación quienes harán investigaciones correspondientes, valga la redundancia, para verificar dicho caso, así como se está también realizando dicho levantamiento cadavérico. Según informes, el hecho ocurrió cuando el joven estaba en la terraza de la casa donde habitaba en la colonia Caguas, cuando de repente se cayó e impactó con una acera. Pues el reconocimiento del cuerpo. El ciudadano respondió en vida al nombre de Erick Reyes Santos, de 28 años de edad, el cual pues al momento se pudo observar de que como perdió la vida de manera accidental, pero se harán la investigación correspondiente para poder así mismo pues continuar con dicho procedimiento. Es decir, se cayó cuando estaba subiendo a la segunda planta. Al momento es lo que se tiene en conocimiento, según el informe recabado por parte también así de las personas que manifestaron en dicho lugar. Aunque según los testimonios la muerte fue de manera accidental, autoridades investigarán cómo ocurrió el accidente donde murió un joven que laboraba en una empresa distribuidora de gas. Gracias.